Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos de nuevo a Emilios BGS. Hoy día tengo un video sobre Spark, una plataforma para crear realidad aumentada tanto para Instagram como para Facebook. Es un video que me aprivió mucho, así que hoy día lo tenemos en el canal. Es un tutorial básico que nos va a permitir introducirnos a esta plataforma, así que ¡acompáñame! Spark es una plataforma para crear realidad aumentada implementada por Facebook para elaborar experiencias como juegos, filtros y dinámicas a través de Instagram y Facebook. Actualmente existe una comunidad creciente y muy entusiasmada de lo que se puede generar. La importancia de ser uno de los primeros en trabajar con Spark es que dominarás esta plataforma antes que cualquiera y podrás ofrecer tus servicios. La curva de aprendizaje no es muy pronunciada, la plataforma es muy intuitiva. Está orientada para usuarios con conocimientos en diseño o programación. En el video que estás viendo aparece Johanna, la creadora del primer filtro de regla aumentada que se hizo viral. Me refiero al Beauty3000. Spark es una gran herramienta que ha facilitado el trabajo de muchos usuarios que tienen mucha imaginación y creatividad para diseñar elementos visuales muy atractivos y que ahora pueden plasmarlos en entornos interactivos con realidad aumentada. Otro punto interesante es que siempre van actualizando su plataforma. En el tutorial que vas a ver será trabajado con Windows y la versión de Spark número 67. Para trabajar con Spark, primero debemos entrar a su web para descargar. En esta web podemos tener más información sobre la plataforma. Quizá descargarnos tan claro, uno debe entrar al link directo que te muestro a continuación y hacerle clic al enlace para Windows. Hace algunos meses Windows estaba de manera beta cerrada, ahora ya está abierto para todo el público. Al abrir nuestro programa veremos proyectos de ejemplo para utilizarlo y así iniciar. Te voy a enseñar a cambiar el fondo y a segmentar personas, así como agregar un archivo 3D para rotarlo alrededor de nuestra cara. Voy a crear un proyecto desde cero y demostrarte paso a paso el trabajo. La plataforma se compone por Essence, Assets y Propiedades. En Essence vemos nuestro plan de trabajo. Aquí también vemos a Device, nuestro trabajo en la cámara, las luces ambientales y por último el micrófono. En Add Object podemos agregar más elementos de trabajo y abajo también podremos agregar Assets para materiales, texturas, entre otros. En la opción de la cámara podemos cambiar los rostros de trabajo e inclusive agregar nuestra propia cámara. Aunque mi cámara integrada de mi laptop no es tan buena. Le damos clic a Add Object, veremos maneras de trabajar como la detección de rostro, los planos, objetos 3D, Mesh y además subir elementos 2D como canvas o rectángulos. Clic a Canvas y vemos cómo se agrega en la jerarquía. Podemos agregar otros elementos en canvas como rectángulos. Al primer rectángulo le cambiamos de nombre y le decimos Fondo y creamos otro rectángulo y lo nombraremos Persona. Al lado derecho tendremos que modificar las dimensiones de estos rectángulos para cubrir todo el tamaño de nuestra pantalla mobile. A Rectángulo Persona tenemos que agregarle un material. En la cámara realizaremos un cambio importante, esta es una parte vital. Haremos clic en Más a Texture Extraction y a Segmentation. El primero nos permitirá trabajar con la cámara y el segundo nos permitirá reconocer el cuerpo humano para superponerlo respecto al fondo. Ahora vemos cómo se han agregado texturas con los que trabajaremos. Vamos a Material 0 y haremos la magia. En Shader Type le ponemos Flat. Luego en Shader Properties agregaremos texturas y añadiremos Camera Texture. Luego hacemos Check en Alpha y allí agregaremos la textura llamada Person Segmentation. Aquí ya hemos hecho bastante. Miren cómo quedan estas propiedades. Probemos con nuestra propia cámara y veremos cómo funciona en tiempo real. No nos olvidemos siempre checar estas propiedades. Ahora nos encargaremos del fondo y le sumaremos una textura. El material 1 será para agregarle un fondo visual. Usaré una foto de Machu Picchu como fondo increíble. La imagen la obtuve en un flash y es realmente una gran toma. Ahora sí, tenemos el fondo trabajado. Vamos con el siguiente paso. Aquí utilizaremos Face Tracker y 3D Object. En este caso subiremos un archivo de extensión FBX dentro del Face Tracker. Debes tener en cuenta la jerarquía del trabajo. Ahora haremos un ajuste en el archivo. Ahora agregaremos una textura para el objeto. Si te das cuenta, el objeto 3D se llama Perú. Allí, dentro de esa jerarquía, también posee un material. En la derecha podremos agregar una textura que será la bandera de mi país. Ahora, como ven, ya se agregó correctamente toda la información. Ahora, para hacer el efecto de rotación del objeto alrededor de nuestro rostro, usaremos el Patch Editor. Hacemos clic en el objeto 3D Perú y en la opción Rotation existe una flecha y le damos clic. Ahora, para hacer el efecto, hacemos clic derecho dentro de la ventana para mostrar más opciones. En este caso puntual, necesitamos Loop Animation y la función To Range. Si yo quisiera conectar con Rotation del archivo 3D, no funcionaría bien. Me saldría un error como este. Por lo que tenemos que añadir otro elemento. Necesitamos Pack para leer correctamente las coordenadas. Es decir, ya tenemos Loop Animation To Range, Pack y lo unimos a Rotation. Ahora vemos cómo funciona este efecto. Puedes hacerlo que el loop sea más lento y así jugar con todas las especificaciones. Vamos a hacer algunos ajustes. Ahora, como paso último, vamos a probar desde la aplicación. Le damos clic a Send to Device, luego a Send to the App. Mira en tiempo real el ejemplo. Como ven, le agregué otros elementos interactivos, como el brillo en el rostro y un texto que sale abajo. Spark es una plataforma muy interesante que traeré más a menudo en el canal. Siempre y cuando te suscribas y le des like. El archivo de trabajo lo subiré en Patreon para los suscriptores. Si aún no sabes qué es Patreon, dejaré el link en la descripción. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Bye. Chau. Chau.